Y tenemos invitada de lujo, Tailin Medina. Por favor, aplauden aquí en el estudio. Invitada de lujo de Sultanes Femenil. Buenos días, ¿cómo estás, Tailin? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Lista para el partido de playoff porque hoy arrancamos precisamente en casa y hay que pedirle a toda la gente que vaya a hacer su apoyo el día de hoy, Tailin. Sí, claro, estamos más que listas para el día de hoy tomar la ventaja en este playoff. Queremos invitar a toda la afición que nos vayan a apoyar, como lo han venido haciendo desde el principio. de la temporada, entonces los esperamos ahí en el estadio, que vayan a apoyarnos y sean parte de esta gran historia. Y precisamente en el transcurso del día hemos hablado de las mujeres en el deporte, Tailin. Cuéntanos acerca de cómo precisamente te has sentido ya hablando profesionalmente en el deporte del softball en su primera temporada. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Tailin? Yo creo que esta oportunidad para nosotros las mujeres futbolistas es una puerta que se abre, entonces cada vez vemos más oportunidad para nosotras como mujeres en el deporte. En el fútbol ya pasó, entonces esperamos que en el deporte de fútbol siga perseverando el deporte. Entonces creo que es muy bueno esto que está sucediendo para todas nosotras. Claro, porque hoy en día te ven a ti precisamente jugando, ven a tus compañeras y quieren ser parte también del softball y tienen la oportunidad, terminan siendo una inspiración para muchas niñas que están al pendiente también y que van al estadio y que van con esta oportunidad ahora de ir directamente al profesionalismo. Sí, claro, comento yo con mis compañeras de equipo y con otras compañeras que tenemos que a nosotros nos llena mucha ilusión que vemos niñas que ven en nosotros como algo a seguir, un ejemplo a seguir. Entonces verlas y ver cómo se inspiran en nosotros, esperamos que esta liga siga por muchos años y ellas también puedan llegar a lograr este sueño que nosotros estamos viviendo. Por lo pronto muchos equipos van a buscar, seguramente están en el 2025. Cuéntanos también acerca del equipo, porque la verdad es que han hecho un gran trabajo todas, ese último juego donde terminan sacando el triunfo hace unos días en la última jugada en home fue la verdad muy polémico, pero fue un triunfo afortunadamente. ¿Y cómo se sintieron precisamente ustedes ya en la interna? Mira, yo creo que el equipo ha ido de menos a más. Al principio puede ser un poquito difícil como conocernos, pero la temporada ha sido muy buena para nosotros como equipo. Hemos ido logrando todos esos desafíos que se nos han ido enfrentando y creo que el equipo está muy unido y estamos listas para el día de hoy poder desempatar la serie. Entonces yo creo que si seguimos así, haciendo lo que nos toca cada una y con el mismo objetivo, vamos a lograr el triunfo el día de hoy. Taylin Medina, tú que eres catcher y que estás precisamente con el tema del picheo, cuéntanos cómo ha sido esta gran temporada también de Yanina en el tema colectivo, porque yo creo que los triunfos de Yanina son de todo el equipo. Sí, claro, hay que resaltar que el trabajo de Yanina ha sido excepcional. El staff de picheo ha llevado un trabajo muy bueno. Entonces yo creo que el no-heater, que los dos no-heater, porque fueron dos que logró Yanina, también son parte del equipo y ella siempre resalta que gracias al equipo y gracias a la afición, gracias al cuerpo técnico, ha logrado todo lo que ha hecho en esta temporada. Entonces hay que resaltar que el trabajo en equipo es indispensable. También su proyección como pitcher y la gran pitcher que es, es muy buena para el equipo. Y siento que vamos avanzando de muy buena forma. Es correcto. Taylin Medina que nos acompaña el día de nosotros, catcher del equipo de Sultanes Femenil de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey, regia 100%. Los esperamos para que todos vayamos a apoyar al equipo. Ahí vemos a todo el público, viernes y sábado seguro, domingo en caso de ser necesario. Así es, los esperamos, esperamos apoyo y nada, se van a divertir mucho y hoy vamos por el triunfo.